Estaba en Marley, a un grupo como Rancho Aparte y hasta los mismísimos Puerto Candelaria y a Sistema Solario. Reggae es el espacio de la raíz y del baile en el Festival Estero Picnic y me gusta bastante. Una experiencia inolvidable que reúne no solo música sino también una cantidad de momentos que brindan la posibilidad de que estos tres días sean un mundo distinto, vivir fuera de la cotidianidad.